Hablo de tiempos pasados También robaba animales Era don Simón Ramírez Quien con su misión cumplía En busca de aquel bandido Su vida peligraría El jefe de la cordada Vivo o muerto lo quería El jueves por la mañana Daba el sol fuerte a sus rayos Don Simón se preparaba En un hermoso caballo Que adivisaba a Rendón Sabía que no era mal gallo Al lograr el rendimiento Rendón dijo no se puede Has de saber que los hombres Cuando se rinden no mueren Sería mejor desistirás Porque conmigo no puede A las armas sin remedio La suerte así decidía Con un balazo en el pecho Caballo muerto caía Don Simón mató al instante Al hombre que perseguía Adiós don Simón Ramírez Tu fama aquí la dejaste Porque a sus tenes Rendón Frente a frente lo mataste También por ti dio su vida Ese caballo que montaste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!